Ser dueña de su negocio es un sueño hecho realidad para doña Victoria García. Ella emprendió con su propio calzado, un rubro que se mueve todo el año, especialmente previo al inicio de clases. Mi idea nació por lo que yo tenía que trabajar en una zona franca y dejaba sola a mi hija. Entonces yo sufría al ver a mi hija sola acá y yo todo el día allá, entonces empecé a vender zapatos, comprar zapatos y regar ahí en la zona. Miré que era muy bueno y entonces yo trabajé con mi liquidación, yo puse mi taller. Ahora genera empleo a 12 personas en la comarca, el túnel. La calidad de su calzado es la clave de su éxito. A esto se suma el apoyo del Ministerio de Economía Familiar. Nos ha apoyado con los préstamos que están súper bajos y pues nos han dado charlas también sobre lo que es cómo trabajar, tratar a los trabajadores y la administración pues nos ha ayudado bastante. Las redes sociales son parte de su crecimiento. Por ejemplo, trabajo por WhatsApp, no sabía, no entendía nada, pero los mismos clientes me fueron dando la iniciativa que por WhatsApp se trabajaba mejor y así nos evitamos, nos ahorramos tiempo y trabajamos mejor. Nuestro número de WhatsApp 5747 2076. Calzado Victoria lleva ocho años entregando pedidos a varios departamentos del país. La meta de producción para este año es de 2.000 pares para la temporada escolar. Está muy buena la venta, gracias a Dios y pues tenemos bastante encargo. Por ejemplo, el Bluefield lo enviamos nosotros, va en bus, lo enviamos hoy y llega mañana en la mañana. Este 1.200, la docena en grande, el más pequeño me sale más baja porque lo voy a 90. Doña Victoria asegura que el calzado es una industria muy demandada. Después de la temporada escolar cumplen con la demanda del verano, Día de las Madres, el mes patrio y diciembre. Les informó Belques o Rotea, lo que se vive.